Bueno, entonces, una parte de esta clase, la parte inicial la haremos aquí, mediante Teams. Después hacemos un pequeño intervalo para ver un video, pero entonces yo tengo dificultades para compartir el video, o sea, tengo dificultades por el computador y bueno, por la forma en la que uso Teams, yo uso Teams directamente en el navegador, no la utilizo con la aplicación. Entonces, aquí no me permite compartirles video con audio, no he podido nunca compartir el video con audio. Entonces, ahí pasaríamos un momentico a Google Teams, yo les envío el enlace, ustedes se conectan, y de esa forma, pues, continuaríamos ya en Google Teams, ¿vale? En Google Teams, en Google Meet. ¿Alguien escribió por ahí? Ay, no me escribieron, fue al chat privado. Permítanme un segundito. Ok, listo, qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, ahí, ya, ¿me escuchan? Listo, entonces, sería eso. No sé si tengan alguna pregunta de pronto de lo que vimos la clase pasada. O todo claro. Vale, profesor Andi, muchas gracias, porque yo estoy pendiente. Vale, Sebastián. Es que lo que pasa es que hoy de Villa Vicente para Bogotá y la Villa Villa está cerrada. ¿Es útil decir no está cerrada? ¿No está cerrada? ¿Cómo van a ser? Sí, sí, señora, está cerrada. Bueno, Sebastián, que logré volver a Bogotá, entonces. Sí, sí, señora, está un poquito difícil volver. Vale, bueno. Entonces, ¿queda la grabación? ¿Listo? Bueno, sí, señora, muchas gracias, Rocha. Vale, que estés bien. Bueno, entonces, íbamos por aquí. Entonces, ya inicio la función de compartir pantallas. Y de una vez, pues, me cuentan cualquier duda de pronto que les haya surgido. Esperen un segundo. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, bueno. Y vamos por... Bueno, la clase pasada, recordemos, hablamos entonces. Entonces, esta parte que está aquí a la derecha, pues, básicamente iba a ser casi que todo lo que veríamos en el primer corte, y bueno, en la primera mitad de este semestre. Entonces, toda la parte de la respuesta inmune, innata, como sabemos, y bueno, como les he dicho, es una respuesta rápida que ocurre de manera inespecífica. Entonces, aquí justamente, vean, aparecen dos posibles grupos, digamos, así de injurias. Entonces, está la invasión de bacterias, están otros eventos que pueden generar lesiones a los tejidos, como un trauma, como un calor o una temperatura muy extrema, como una temperatura caliente muy extrema. Productos químicos, también encontramos entonces que ante estos dos estímulos o ante estas dos causas de injuria de tejidos, hay diferentes respuestas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un ingreso de una bacteria, dijimos que había una serie de moléculas en la superficie de la bacteria que iban a ser reconocidas como PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos, y que iban a ser reconocidas mediante los receptores tipo TOL. También, esos receptores, perdón, esas células sentinela, iban a ser capaces de reconocer otras moléculas como lo son las alarminas. Dentro de las alarminas, ya mencionamos algunas de ellas, dijimos que algunas citoquinas, algunas interleucinas, y que la función de estas, pues básicamente era, como lo dice su nombre, alarmar. ¿Se acuerdan cuándo se producían las alarminas y por qué se producían las alarminas? Profe, pues se activan cuando, gracias a las PAMP, primero las PAMP las alertan, ¿no? Y cuando hay moléculas liberadas por tejidos dañados, ¿no? Ajá, entonces, ¿no se activan porque las PAMP las tengan que activar? No, porque fíjense que acá no hay unión entre PAMP y alarmina. Ahora, ¿qué puede pasar? Que haya una lesión causada por una bacteria, y ahí hablaríamos de liberación de alarminas, ¿listo? Entonces, los patrones moleculares asociados a patógenos no son los que estimulan la liberación de alarminas. Son las lesiones que puedan causar la bacteria, por ejemplo. Entonces, aquí fíjense que invasión microbiana está asociada a daño tisular. Y cuando hablamos, entonces, de otros eventos que puedan ser nocivos para unas células o para algún tejido, como el calor, como productos químicos que puedan ser irritantes, como golpes, que lleven a daño de las células o de los tejidos, van a llevar a la liberación de estas moléculas, de estas alarminas. Que, como lo dijo su compañera, entonces se producen cuando hay una lesión a algún tejido. Y también hay otras células que pueden liberar alarminas. Entonces, dentro de esas, pues, mencionamos a los macrófagos, que ocasionalmente podían ser también encargados de liberar esas sustancias cuando detectaban la presencia de un antígeno. Dijimos entonces que estos receptores tipo TOL se encontraban en la superficie de diferentes células llamadas como células centinela. Las células centinela, ¿se acuerdan qué hacían? ¿Qué es lo que se llama? ¿Ninguno? ¿No reconocían los PAM? Pues reconocen PAMs, pero ellas se están monitoreando de manera permanente, ¿cierto? Ellas se encuentran en circulación, se encuentran en piel. Hablamos principalmente de macrófagos dentro de esta población de células. Y también hay otras, como las células dendríticas, que también les mencioné, que pueden actuar dentro de esta respuesta inicial, ¿listo? Entonces, macrófagos, células dendríticas, son principalmente esas células que actúan como, digamos así, como radares para estar detectando o buscando, pues, la posibilidad de algún agente que pueda ser nocivo o de alguna lesión. Una vez las células centinela detectaban, hasta donde hemos visto, detectaban o eran activadas mediante esos receptores tipo TOL, acuérdense que yo les dije, entonces, ellas codifican mediante el factor nuclear Kappa, ellas empiezan a codificar o hacer transducción de genes que estimulen la producción de diferentes citoquinas. Entonces, aquí hablamos de diferentes interleucinas, hablamos de óxido nítrico, bueno, de otras sustancias que ya veremos más adelantito. Y esas sustancias como el óxido nítrico, como la histamina, son sustancias que entran dentro de este grupo de moléculas vasoactivas. Quiere decir que tienen un efecto sobre los vasos sanguíneos, ¿listo? Entonces, hay citoquinas, hay moléculas vasoactivas, que como aquí aparece señalado y como su nombre lo dice, van a generar cambios vasculares, ¿listo? Las citoquinas, en cambio, no solamente van a actuar a nivel vascular, sino que también van a generar unas respuestas sistémicas. Estas dos, las moléculas vasoactivas y las citoquinas, van a estimular la función de las células fagocíticas, que como ya sabemos, pues su función es fagocitosis, es ingerir, digerir, y de esa forma poder eliminar al antígeno. Entonces, esto resume, pues como les decía, el inicio de esa activación de toda esa respuesta inmune innata. Digamos que la ejecución de la respuesta inmune innata básicamente llegaría hasta este punto. Idealmente sería la destrucción de la mayoría de las bacterias, después los macrófagos llegarían, digamos que a terminar esa tarea que iniciaron los neutrófilos, que son las células que van a responder inicialmente ante un evento inflamatorio, ¿listo? Claros, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que hayan recordado que de pronto les haya causado duda? ¿O todo bien? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profesor. Todo claro. Bueno, entonces aquí lo que les decía, que una vez se activa el receptor tipo TOL, entonces se da la activación del factor nuclear Kappa, y que este, pues es el que va a llevar o que va a estimular la transcripción de genes nuevos que codifiquen para diferentes citoquinas, como estas que aparecen aquí, que serían estas, este grupito, y factores vasoactivos, como la prostaglandina D2 y como el óxido nítrico, ¿listo? Estos, entonces serían, digamos que esos productos que se liberan en esa fase inicial de la inflamación y que van a tener, pues, varias acciones, que ya veremos más adelantico. Hablamos de los diferentes tipos de receptores, dijimos que no solamente había receptores tipo TOL que se encontraban en la superficie, sino que también habían, bueno, en la superficie a nivel interno, algunos de ellos, sobre todo cuando hablamos de antígenos que ingresan a la célula. También dijimos que había receptores tipo NOD, y, pues, dijimos que estos básicamente eran activados por algunas otras moléculas provenientes de las bacterias, como los péptidos glicanos, como el muramil dipéptido, sobre todo, pues, activando el receptor interno de estos, esta familia de receptores tipo NOD. Hay otros receptores que les mencioné, sin embargo, pues, recuerden que, básicamente, pues, la acción de estos receptores va a tener el mismo fin, el mismo objetivo. Y, bueno, entonces, son estos, este que aparece aquí, después de activar esa señal del receptor tipo TOL, o de otros receptores, como el receptor tipo RIC, que aparece aquí, entonces, que va a requerir la presencia de ácido retinóico, ahí, igual, se va a estimular la transcripción de genes que favorezcan, pues, la producción, la liberación de estas moléculas proinflamatorias. Las alarminas, bueno, ya las mencionamos, y hablamos, pues, básicamente, de estas dos células sentinela, de los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, estos dos tipos de células, recordemos, bueno, macrófagos, principalmente con función fagocítica, que llegan después de los neutrófilos, y ahorita vamos a ver todo el proceso de neutrófilos que lo dejé al final, pues, porque es un poquito más largo. Entonces, los primeros que actúan, recordemos, pues, bueno, en este lugar, en este punto del inicio de la respuesta inflamatoria, serían las células sentinela, ¿no?, que son las que van a detectar que hay un antígeno, ¿listo? Los macrófagos, que son muy versátiles, entonces, actúan también como células sentinela, y están otras células que son las células dendríticas, ¿listo? Después que se activan las células sentinela, que ya hablamos un poquito de ellas, hablamos de los macrófagos, que tenían la función de producir diferentes moléculas y diferentes enzimas capaces de degradar paredes bacterianas, de degradar diferentes sustancias químicas, incluso, vamos a hablar, entonces, de la función de las células dendríticas. La clase pasada llegamos hasta aquí, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Entonces, a las células dendríticas igual les dedicaremos un poquito de clase más adelante, ¿por qué? Porque acá yo les estoy hablando únicamente de la función de detección de las células dendríticas, pero ellas no solamente son capaces de detectar al antígeno, es decir, de decir, bueno, aquí hay algo raro, no, resulta que ellas también cumplen otra función y es la de procesar el antígeno para poderlo exponer en la pared, en su pared y presentárselo a otras células, como lo vemos por aquí más adelantico, a las células natural killer. ¿Listo? Entonces, ellas inicialmente pueden únicamente alertar, es decir, hay algo extraño, vengan aquí, necesitamos refuerzos y ya. Pero también, al igual que los macrófagos, entonces ellos pueden alertar, pero esas células dendríticas también tienen otra serie de funciones. ¿Listo? En las funciones de los macrófagos, igual que la clase pasada, no me detuve tanto, ya cuando los veamos en su capítulo aparte, pues hablaremos de todas sus funciones mucho más detalladamente. ¿Listo? Entonces, ya una vez ha sido alterado o ha alertado ese sistema inmune por parte de los macrófagos y de las células dendríticas, inicia una respuesta inflamatoria como tal. ¿Listo? Entonces, acuérdense, empieza todo por esas células dendríticas que detectaron ya sea los pumps o ya sea alarminas que hayan sido liberadas por células que hayan sufrido alguna lesión y ahí empieza esa respuesta inflamatoria innata. ¿Quiénes actúan en esta respuesta inflamatoria innata? Entonces, acordémonos de la parte final del mapita conceptual que les mostré aquí a la derecha, donde decía liberación de células fagocíticas, entonces empezaba con neutrófilos y posteriormente con macrófagos. Entonces, vamos a hablar inicialmente, pues, de esas células que tienen la función de fagocitar. Entonces, dentro de esas células fagocíticas, vamos a encontrar, y bueno, vamos a encontrar principalmente de los neutrófilos, pero hay otras células que tienen capacidad fagocítica, bueno, que hacen parte, digamos, que de esta familia de los granulocitos y como tal, pues, del sistema mieloide. Los granulocitos, entonces, son llamados así, ustedes los pueden encontrar así en diferentes textos. ¿Por qué? Porque resulta que estas células en su interior tienen una serie de gránulos. Si ustedes ven aquí, bueno, digamos que esta imagen no es de histopatología, es de citología. Con gran aumento, entonces, vemos muy en detalle, pues, la forma nuclear y también alcanzamos a ver esos gránulos que hay en el citoplasma, ¿cierto? Yo creo que todos lo alcanzan a ver. Tal vez los de los neutrófilos, no mucho, que serían estos de aquí arribita. Están los eosinófilos y están los vasófilos. Entonces, el nombre que reciben estas células está dado, bueno, primero, recuerden que les dije, son polimorfonucleares que hacen parte de ese sistema mieloide. Ellos son diferenciados en la médula ósea. Entonces, esos polimorfonucleares tienen múltiples formas en sus núcleos. Si ustedes lo ven aquí, entonces, fíjense que casi ninguno tiene un núcleo parecido al del vecino, ¿no? Fíjense que este, a pesar que tiene aparentemente dos lóbulos, igual. Cada uno tiene su forma diferente. Este de aquí, este de aquí. Entonces, ya parece una herradura. Hay otros que parecen más afrijolados. Bueno, por aquí no salen, pero se pueden ver algunos más afrijolados. Este, por ejemplo, lo vemos como cuatro pequeños núcleos. Sin embargo, es un mismo núcleo, solo que tiene una forma, digámoslo así, lobulada. Entonces, son núcleos así. Sin embargo, ya lo que iba es que ese nombre que ellos reciben, neutrófilo, osinófilo y vasófilo, está dado por el color de esos gránulos que se encuentran en su interior. Entonces, ustedes ya vieron histología, ¿cierto? Ya saben a qué me refiero cuando hablamos de vasofílico, cuando hablo de osinofílico y cuando hablamos de algo neutro, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí. ¿Y qué es vasofílico? Es como más oscuritos, como morados. Es violeta. Entonces, serían estos que estamos viendo aquí. Serían puntos vasofílicos. Los eosinofílicos, entonces, son los rosados, o que vemos casi que rojos en la coloración de hematoxilina y eosina. Y los neutrófilos, pues, no son ni eosinofílicos ni vasofílicos intensos. Fíjense que se ven de un color pálido, como un violeta pálido, muy claro. Y eso serían los neutrófilos. Dentro de estos gránulos, entonces, hay diferentes tipos de moléculas. Nosotros puntualmente vamos a hablar, en un comienzo, de estos que aparecen aquí de primeras, que son los neutrófilos. Ya a medida que vayamos avanzando, y bueno, cuando hablemos particularmente de respuesta ante parásitos, de reacciones atópicas o de hipersensibilidad, hablaremos de los eosinófilos y también de los vasófilos. ¿Listo? Cada uno de ellos, pues, tiene diferente composición en los gránulos de su citoplasma. Inicialmente, entonces, hablaremos de los neutrófilos, de los gránulos, perdón, que tienen estos neutrófilos y de la función fagocítica que ellos tienen. Los neutrófilos, entonces, como les dije, pues, eran esos primeros de los cuales vamos a hablar. Ellos, entonces, son células que son capaces de reaccionar, de fagocitar, que es, digamos, que una de las funciones más importantes que ellos tienen. ¿Y en qué consiste esa fagocitosis? Ellos lo que hacen es fijar, entonces, ellos prácticamente capturan al antígeno, lo ingieren, es decir, lo llevan al interior de su citoplasma y posteriormente lo destruyen. Entonces, estos tres pasos que aparecen aquí son fundamentales dentro de esa respuesta inflamatoria inmune y nata dentro de esa respuesta inflamatoria inicial. Los neutrófilos tienen una característica y es una característica muy similar a la que hablamos cuando dijimos que la respuesta inmune y nata era inespecífica, era, actuaba rápidamente y también dijimos que su acción no se prolongaba en el tiempo. Entonces, lo mismo pasa con los neutrófilos. Ellos no pueden actuar por mucho tiempo prolongado, entonces, ellos pueden actuar alrededor de 12 horas, máximo 48 horas, que ya sería con predominio de macrófagos. Entonces, no es raro que haya algún neutrófilo por ahí colado en algún proceso que está pasando de agudo a crónico. Entonces, en este caso, pues hablaríamos de neutrófilos ya en menor proporción. Bien, los neutrófilos, entonces, bueno, como ya les dije, tienen esta forma en su núcleo que es polimorfonuclear, entonces, cada uno tiene diferentes formas en su núcleo. Fíjense, este de aquí que parece una U, este de aquí ya se ve mucho más lobulado. Y ellos, entonces, en el interior, como dijimos, tienen gránulos que se ven neutros, o sea, no alcanzamos a diferenciar unos gránulos eosinofílicos, como lo hicimos en los eosinófilos. No, ellos tienen unos gránulos neutros. En humanos, estos neutrófilos se forman a razón de 8 millones por minuto. 8 millones por minuto. Entonces, imagínense la cantidad de neutrófilos que estamos produciendo de manera constante. Estos neutrófilos tienen la capacidad de permanecer circulantes hasta 12 horas y posteriormente llegan a los tejidos y se pueden distribuir. Sin embargo, es extraño, o sea, no es común encontrar neutrófilos en coloraciones o en cortes de tejidos que no se encuentran con un proceso de enfermedad. Entonces, generalmente, estos llegan a ser eliminados antes de ingresar algún tejido, digámoslo así, porque sí, ellos generalmente cuando se encuentran distribuidos es porque ya hay un proceso inflamatorio activo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la población de neutrófilos respecto al total de leucocitos, Entonces, aquí hago una observación. Cuando ustedes escuchen la palabra leucocitos, se refiere a toda la población de líneas de defensa. Entonces, creo que esto ustedes probablemente ya lo hayan visto. Entonces, cuando hablamos de leucocitos, hablamos de macrófagos o monocitos, de linfocitos. Hablamos, bueno, también de los diferentes tipos de linfocitos, linfocitos B, linfocitos T. Entonces, todas las poblaciones celulares, que yo les mostré también la clase pasada en algunas caricaturas, todos esos son los leucocitos, ¿listo? Entonces, polimorfonucleares, ya sea osinófilos, neutrófilos o azófilos, linfocitos con sus diferentes poblaciones, linfocitos T y B. Hablaremos, entonces, también de macrófagos. Y todas estas, entonces, serán las células encargadas, pues, de ser las células de defensa. Entonces, cuando hablamos aquí, volviendo ya a la diapositiva, de la población de neutrófilos, respecto a todas esas células que les mencioné, en carnívoros, entonces, felinos o grandes felinos que sean silvestres, la población de los leucocitos está, digamos que, formada en un 60 al 75 por ciento por neutrófilos. Entonces, fíjense, más de la mitad de los leucocitos que tienen estos animales circulantes son neutrófilos. Quiere decir que hay una gran población de neutrófilos. En los equinos, del total de leucocitos, un 50 por ciento está formado por neutrófilos. ¿Listo? La mitad de las células sanguíneas circulantes de ellos son neutrófilos. En los rumiantes, fíjense que son muchísimos menos. Entonces, llegan a el 20 o 30 por ciento de los leucocitos sanguíneos. Entonces, es en carnívoros en donde encontramos una mayor proporción de neutrófilos respecto al total de leucocitos. Esto, pues, digamos, más para su conocimiento. Recuerden, de igual forma, que siempre cuando nosotros hacemos un análisis de un cuadro hemático y un análisis de todas las células sanguíneas, siempre hay, bueno, idealmente cuando hablamos de animales domésticos, vamos a tener rangos de comparación. Entonces, donde ya tenemos unos márgenes de lo que sería normal, teniendo en cuenta estas variables. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el predominio sería de neutrófilos. Entonces, ¿desde dónde se considera aumento o disminución de neutrófilos? ¿Listo? Bueno, los neutrófilos, entonces, como les dije, pues son células con un núcleo segmentado. Lo que nosotros vemos como esos núcleos vasofílicos que estamos viendo aquí, se refiere, o bueno, corresponde a cromatina, que es ese material nuclear, y ellos tienen una cromatina compacta. Por eso es que lo vemos de un color vasofílico intenso. Estos núcleos no se dividen, entonces lo que ocurre es que son segmentados, que son lobulados, más o menos como este diagrama que aparece aquí. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver, ocasionalmente, tres bolitas, por decirlo así, que sean los núcleos, pero pues no quiere decir que estén separados esos núcleos o que tengan múltiples núcleos, no. Es un solo núcleo que está segmentado. Y aquí, pues también, en este diagramita que les puse a la derecha, podemos ver una serie de gránulos, que serían esos gránulos enzimáticos. Bueno, entonces, ellos tienen aproximadamente de 10 a 12 micrómetros de diámetro, entonces recordemos que un eritrocito, en promedio, tiene alrededor de 7 micrómetros. Entonces ya ustedes conocen más o menos la proporción de tamaño de un eritrocito respecto a otras células. Recordemos entonces que el neutrófilo es un poquito más grande y que incluso puede llegar casi que al doble del tamaño de un eritrocito, para que nos hagamos una idea más o menos. Los neutrófilos, en su interior, entonces tienen gránulos, como les había dicho, como también se ve aquí, y esos gránulos tienen diferentes moléculas en su interior. Hay dos tipos, entonces, unos son los gránulos primarios y otros son los gránulos secundarios. En los gránulos primarios encontramos una enzima, que es la enzima llamada mieloperoxidasa, es una enzima que tiene un efecto contundente contra diferentes bacterias, que ya veremos más adelante. Encontramos otras, como las lisocimas, que también tienen una acción enzimática, al igual que diferentes proteasas, es decir, que lisa diferentes proteínas, entonces todo lo que termina en asa serán enzimas, ¿listo? Proteasas, o sea, rompen proteína o degradan proteína. Aquí colagenasas, entonces lisan colágeno. Bueno, las lisocimas, que también tienen una acción enzimática, principalmente contra paredes bacterianas. Encontramos otra asa, que es la mieloperoxidasa, encontramos las hidrolasas, que como su nombre lo dice, pues se encargan de romper iones y enlaces de hidrógeno. También hay lisocimas y hay lactoferrinas. Ya más adelantico, entonces les explicaré de cada una de estas, de las funciones, pues, de estas moléculas. Aquí, entonces, pues más o menos en diagrama cómo sería la distribución dentro del citoplasma de un neutrófilo. Entonces vemos, bueno, es un núcleo lobulado, su núcleo segmentado. Vemos entonces que tiene diferentes gránulos. Entonces, en otras fuentes ustedes pueden encontrar esos gránulos primarios como gránulos asurófilos primarios, que son los mismos primarios que les mencioné anteriormente, y están también los gránulos secundarios. Ya el resto de organelas que podemos encontrar, pues son organelas como las normales de otras células, entonces ribosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, igual que en otras células de los mamíferos, y bueno, de diferentes especies. Aquí hay otra estructura que podemos ver dentro de el neutrófilo, que son los llamados fagosomas. Este fagosoma, pues ya vamos a ver que tiene pues todo un proceso para que llegue a formarse. Ya vamos a ver, entonces, ese paso a paso. ¿Listo? ¿Cómo van hasta aquí? Que hoy están más callados que de costumbre. Bien, profe. ¿Bien? Vamos. ¿Bien? ¿Voy muy rápido? No, no, señora. No, profe, más bien. Listo, pues, bueno. Entonces, aquí en este cuadrito más o menos les digo ya, bueno, esta la tomé de la inmunología de Tisart, del libro de inmunología de Tisart. Les digo, entonces, aquí, bueno, me gustó porque muestra de una vez las funciones de estas enzimas y, bueno, de lo que encontramos dentro de los gránulos. Entonces, bueno, principalmente la mieloperoxidasa, que ya les había dicho que tiene una acción contundente contra las paredes bacterianas. Entonces, ella participa de un proceso que vamos a ver más adelante, ahorita en unas diapositivas, que es el estallido respiratorio. El estallido respiratorio, entonces, es ese momento en el cual se destruyen completamente las bacterias, donde, bueno, al ser un estallido respiratorio, pues, es un poco confuso el nombre tal vez, pero en lo que consiste es en un proceso de oxidación muy severa. Entonces, cuenta con la participación de gran cantidad de oxígeno y esto hace, pues, que sea llamado como estallido respiratorio. Entonces, la célula, el neutrófilo, en ese momento tiene una gran demanda de oxígeno, entonces, acelera todo su proceso de respiración, por decirlo así, de obtención de oxígeno, para utilizar esas moléculas de oxígeno justamente en este proceso que es el estallido respiratorio. También, entonces, en estos granos les encontramos lactoferrina, lo que hace la lactoferrina, y bueno, no me detengo porque ya les mostraré más adelante cuál es la función de esa lactoferrina, lo que ella hace, digamos, que es competir con muchas bacterias, entonces, hay bacterias que dentro de su metabolismo, dentro de sus funciones, requieren moléculas de hierro, y lo que hace la lactoferrina es competir con las bacterias o con esos antígenos por el hierro, entonces, esa lactoferrina se une al hierro y de esa forma el hierro no es más disponible, no es disponible ya para las bacterias, ¿listo? Entonces, eso es lo que hace la lactoferrina, que de igual forma contribuye, digamos, a que la bacteria sufra, que la bacteria entre en un proceso de estrés al no poder ejecutar todas sus funciones normales. También, entonces, encontramos otras moléculas que son las defensinas, ellas, entonces, tienen una acción bactericida, quiere decir que rompen o eliminan a la bacteria, encontramos hidrolasas neutras y ácidas que igual contribuyen al proceso de degradación de la bacteria o destrucción de la bacteria, lisocimas que destruyen básicamente las paredes bacterianas y acuérdense que yo les mencioné las lisocimas incluso en la saliva, ¿no? Entonces, desde que ingresan las lisocimas pueden ser una amenaza, solo que en los neutrófilos ya se encuentran directamente dentro de la célula, ¿listo? Entonces, ya en los neutrófilos digamos que la bacteria pues se va a encontrar allí atrapada y va a tener que ser sí o sí expuesta a esa lisocima. también encontramos otras como las elastasas y como la catepsina G, entonces la elastasa pues rompe tejido conectivo, tejido conectivo que se puede encontrar en la matriz extracelular y también encontramos la catepsina G que puede estimular o que puede llevar a la activación del factor de necrosis tumoral alfa que ya mencionamos hace un ratico como una sustancia o una molécula proinflamatoria, ¿vale? Ya después hablaremos más en detalle entonces de qué hace ese factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, fíjense que dentro del neutrófilo encontramos una gran cantidad de moléculas que son capaces de atacar a diferentes antígenos. Acuérdense que ya dijimos, bueno, ellos actúan de forma inespecífica, quiere decir que se encuentran alguna molécula o algún cualquier otro tipo de antígeno, ellas pueden dirigirse a él y fagocitar. Ya ahorita entonces veremos ese paso a paso de la acción que tiene el neutrófilo. Entonces, ya dijimos así a grandes rasgos que lo que hace el neutrófilo es capturar y es destruir partículas extrañas. Entonces, dijimos que él ingería a ese antígeno y ya sabemos que después de ingerirlo pues tiene un montón de sustancias aquí adentro que le van a ayudar a degradar a esa bacteria o a ese antígeno del cual estamos hablando. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos entonces o digamos que cómo ocurre pasito a pasito ese proceso de digestión y de fagocitosis por parte del neutrófilo? Este proceso igual es muy similar a como es en macrófagos, sin embargo, al ser una respuesta inicial de neutrófilos, pues les voy a explicar este proceso directamente con ellos, con los neutrófilos. Entonces, inicialmente es necesario que se dé este paso que es la llamada quimiotaxis. ¿Ustedes saben qué es quimiotaxis? ¿Alguna vez habían escuchado ese término de pregunto? No, profe. No, profe. No. Bueno, la quimiotaxis es un proceso en el cual las células son atraídas. Entonces, por la liberación de diferentes sustancias, por los mismos macrófagos que pueden actuar como centinelas, ellos pueden liberar sustancias que sean quimiotácticas. ¿Qué función tienen esas sustancias quimiotácticas? Funcionan como una señal atrayente para los neutrófilos. ¿Listo? Entonces, lo que hacen básicamente es alertar, es atraer por gradientes de concentración a células como los neutrófilos. Entonces, primero, para que los neutrófilos tengan que actuar, debe haber una quimiotaxis. Debe haber algo que los atraiga al sitio donde ocurre la inflamación. ¿Listo? ¿Claros aquí? Sí, pero... ¿Sí? Sí, neutrófilos. Después, entonces, que los neutrófilos son atraídos al sitio, ya ahorita voy a explicarles igual cada uno de estos pasos. Después que los neutrófilos son atraídos al sitio, por ejemplo, donde hubo una cortada, por ejemplo, donde en esa cortada o en cualquier digamos que oportunidad ingresó una bacteria y esa bacteria desencadenó un proceso inflamatorio, entonces, eso va a llevar a que se atraigan células como los neutrófilos. ¿Listo? Entonces, una vez llega el neutrófilo, pues ya sabemos que él va a capturar, como ya lo dijimos hace un ratito, a capturar al antígeno y para poderlo capturar entonces necesita expresar toda una serie de moléculas que le permitan fagocitarlo, entonces su superficie pues va a expresar diferentes receptores, a esos receptores se va a unir el antígeno y posteriormente pues él lo va a ingerir. ¿Listo? Entonces, esto hace parte pues fundamental del proceso de fagocitosis, la ingestión como tal, entonces que el antígeno ingrese al interior de la célula y finalmente estaría la digestión. ¿Listo? Entonces ya sería ese proceso de degradación del antígeno y esto pues gracias a todos esos gránulos que él tiene en su interior. Entonces vamos a ver paso a paso cómo ocurre este proceso. Entonces, los neutrófilos, pues bueno, como ya sabemos gran parte de la población de neutrófilos se encuentra circulante, entonces lo que representa este diagrama de aquí, entonces estas que aparecen aquí todas azulitas con un solo núcleo, planas y simples, sería el endotelio de la pared vascular. ¿Listo? Entonces es el epitelio de un vaso sanguíneo que ven aquí la letra garabateada, endotelio, entonces este es el endotelio vascular y lo que veríamos acá de color rosadito pues sería el flujo sanguíneo, ¿listo? Esto sería sangre, lo rosadito que estamos viendo aquí y pues cada una de estas células ya sabemos que corresponden a polimorfo nucleares. Entonces, en este proceso, fíjense cómo el neutrófilo empieza a pegarse a la pared, después de pegarse a la pared él tiene un proceso que se llama rodamiento y este proceso de rodamiento entonces lo que va digamos que en lo que va a ir ayudando es que se expresen diferentes receptores tanto en la célula endotelial como en el neutrófilo y este se va a ir cada vez pegando y pegando más, se va adhiriendo más a las células endoteliales a tal punto que su adhesión es tanta que fíjense que casi que el neutrófilo queda totalmente aplanado y adherido a la célula endotelial. Entonces, posterior a este proceso el neutrófilo va a migrar o va a pasar esa barrera endotelial y va a llegar al sitio de la inflamación. ¿Listo? Permítame un segundito. Entonces, aquí ya digamos que viendo el diagrama de abajo están representando el estímulo inflamatorio. Entonces, por ejemplo, en este sitio fue donde ocurrió la cortada, por ejemplo, en este sitio fue donde ingresó la bacteria, este es un cuchillo, entonces, acá fue donde ocurrió la cortada, el raspón, el rasguño, donde aumentó de manera severa la temperatura, donde hubo contacto con alguna sustancia que pudiera ser irritante y en este sitio donde hubo alguna lesión, pues esto representa un estímulo inflamatorio. Como sabemos y pues para recordar un poquito lo que ya hemos visto, esto puede llevar a qué? A la liberación de alarminas, por ejemplo. Entonces, las mismas células van a liberar diferentes moléculas que atraigan a otras o que alarmen, entonces están las alarminas y también si aquí ingresaron bacterias, pues va a haber patrones moleculares asociados a patógenos que como ya sabemos pues inicialmente van a ser detectados por macrófagos y van a ser detectados por las células dendríticas. Esos macrófagos y esas células dendríticas, como dijimos, pues son células que son capaces de alertar, ¿no? Ellas detectan que hay algo anormal y posteriormente pues van a hacer una amplificación o van a, digamos que avisarle al resto del sistema inmune para que él llegue al sitio y pueda ejercer ya una acción en contra del antígeno. Entonces, cuando ocurre este estímulo inflamatorio se da ese fenómeno que es el llamado quimiotaxis, ocurre ese proceso de quimiotaxis y lo que hace es atraer células. Entonces, normalmente, los neutrófilos y bueno, normalmente en la circulación, las células no van adheridas a la superficie endotelial. Ellas conservan, digamoslo así, una distancia del endotelio para evitar la formación de trombos, la formación de coágulos. Entonces, generalmente, las células todas van con distancia, por decirlo así, del endotelio. Ahora, cuando hay una señal de quimiotaxis, perdón, se activan en la superficie de las células endoteliales una serie de receptores, al igual que en los polimorfonucleares, se activan una serie de receptores que lo que hacen es atraer, digamos que favorecer, perdón, la unión de estas dos células. Entonces, si nosotros vemos aquí en el diagrama, la célula se va pegando. Este proceso de rodamiento se da gracias a la expresión de una molécula que es la molécula de Cialy-Lewis, esta la vamos a ver ahorita en el video, y esta molécula favorece justamente ese proceso de rodamiento. Entonces, se empieza a expresar, también es llamado como rolling, y esto favorece entonces la unión inicial de los polimorfonucleares a las células endoteliales. No solamente actúa entonces ese factor de Cialy-Lewis, sino que también actúan otros receptores como las electinas y las integrinas. ¿Listo? Estas integrinas y estas electinas al igual se expresan en la superficie de células endoteliales, de neutrófilos, y van ayudando a ese fenómeno de unión y ya, digamos, posteriormente de la migración del neutrófilo hacia el sitio de la injuria. ¿Listo? Una vez llega el neutrófilo, entonces una vez ya él va pasando esa pared endotelial, ese neutrófilo que llega, bueno, ya sabemos que puede hacer fagocitosis, que captura el antígeno, que lo destruye, él también puede generar más señales quimiotácticas, entonces él llegó al sitio de inflamación y va a producir igual otra señal, bueno, esto representa como una señal, otra señal que atraiga a más células, ¿listo? Entonces él llegó, va a actuar en contra del antígeno, pero también va a seguir llamando más y más células para generar o para formar, digámoslo así, un ejército en contra, pues, de ese antígeno que esté allí, ¿listo? ¿cómo van hasta aquí? Bien, profe. Bien, bueno. Entonces vamos a ver, ya como les dije, cada uno de estos pasos, el dibujito, pues, quería mostrárselos para que ustedes entendieran, entonces, cómo la célula llega al sitio de la inflamación, entonces, gracias a las células dendríticas que pudieron, a las células, perdón, sentinela, que pudieron alertar de lo que estaba ocurriendo, ellos mismos que también pueden, digamos, haber estado circulantes y haber estado, por ejemplo, si la injuria rompió la pared vascular, pues, ellos mismos van a actuar allí mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, la quimiotaxis, como les dije, es esa migración dirigida del neutrófilo, pues, aquí esto representa neutrófilo, al sitio afectado, ¿listo? Entonces, donde ocurre la injuria, donde ocurre esa lesión o esa llegada de la bacteria, allí va a ser atraído entonces ese neutrófilo. Los neutrófilos, entonces, como les mostré hace un momentico en el diagrama, ellos migran de la luz vascular al tejido afectado. Entonces, para esto, como les mencioné hace un momento, se necesita o se requiere de la presencia de diferentes receptores de superficie, como las selectinas y las integrinas. Bueno, aquí importante lo que les decía, cuando hay alguna lesión, se liberan diferentes sustancias que pueden ser quimiotácticas, ya entonces, más adelante hablaremos de algunas de estas citoquinas que hacen parte, pues, bueno, digamos, de ese gran grupo, como las quimiosinas, que lo que van a hacer, pues, es atraer a más células a ese sitio de la inflamación, ¿listo? es como señal de peligro y eso va a hacer que lleguen más y más células a atacar y, pues, a defender al organismo. Posterior a esto, entonces, se da un proceso que se llama opsonización. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquito. Resulta que cuando ingresa una bacteria al sitio de la inflamación, entonces, aquí voy a utilizar este pedacito aquí en blanco que aparece, entonces, si hay una injuria, si hay una ruptura, entonces, por ejemplo, esta es la piel, resulta que hubo una cortada y, ¿qué riesgo ocurre acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué puede ingresar acá? Bacterias, ¿cierto? Es uno de los mayores riesgos cuando hay alguna ruptura de un epitelio. Entonces, cuando ingresan bacterias, ya sabemos que por los PAM, que por las células sentinela van a ser detectados y eso va a alertar la respuesta inflamatoria. Pero resulta que esas bacterias, entonces, que llegan al sitio de la inflamación y en el sitio de la inflamación generalmente vamos a tener una carga que es una carga negativa, ¿listo? Entonces, esa carga negativa inicial, digamos, hablando de la parte ya más de electrolitos, etcétera, esto va a tener una carga negativa, ¿listo? aniónica. Cuando está esta carga negativa, esto va a bloquear, por decirlo así, o va a impedir la llegada de otras células como los neutrófilos. Entonces, estas bolitas que yo dibujé aquí representarían las bacterias, ¿listo? Entonces, cuando está esta carga negativa, los neutrófilos no se pueden acercar fácilmente, ¿listo? Ellos no pueden llegar aquí a atacar fácilmente a esas bacterias. Entonces, para que el neutrófilo pueda llegar y fagocitar y destruir, como ya dijimos, a todas esas bacterias, va a ser necesario que estas cargas negativas sean neutralizadas, ¿listo? Es necesaria esa neutralización. Y, por otro lado, es necesario que haya un receptor o que haya un marcaje a esas bacterias, ¿listo? Porque ellos no los conocen. Los neutrófilos no conocen a esas bacterias. Entonces, aquí, en este proceso de marcaje, se utilizan, o digamos que llegan unas moléculas que hacen parte de una gran familia de moléculas, que es el sistema de complemento. Ese sistema de complemento, dedicaremos un capítulo completo. El sistema de complemento son una serie de proteínas que encontramos dentro de la respuesta inmune innata y que ayudan a enlazar con la respuesta inmune adaptativa. Pero el caso es que de toda esa familia de proteínas hay una que se llama la C3B y también hay otra que es la C5A que pueden participar en el proceso de marcaje del antígeno. ¿Listo? Entonces, quiero que recuerden muy bien estas moléculas que son las opsoninas y lo que hacen estas opsoninas entonces básicamente es actuar como un aderezo. Entonces, ¿qué hacen esas opsoninas? Como ya les dije, bueno, primero neutralizan las cargas negativas que hay en el sitio de la injuria. Esa sería su primera acción. Entonces, al neutralizar esas cargas negativas, los neutrófilos ya pueden acercarse al sitio de la inflamación. Y por otro lado, a cada una de estas bacterias, entonces digamos que aquí está el sitio de la injuria donde llegaron las bacterias, esas opsoninas van a llegar y van a hacerles un marcaje. ¿Listo? Entonces, le van a decir al neutrófilo más o menos, mire, esto es lo que usted tiene que atacar, ya las cargas están neutras, ya puede venir. ¿Listo? Antes, digamos que cuando la bacteria no ha sido marcada, y este proceso ocurre casi que inmediatamente porque el complemento está en todas partes, antes, el neutrófilo no tiene cómo unirse ni cómo anclarse a ese antígeno. ¿Listo? Es digamos que la bacteria no tiene ninguna señal de reconocimiento para que el neutrófilo se pueda unir, no tiene receptores a los cuales el neutrófilo se pueda unir. Las opsoninas, al ser, digamos que al marcar esa bacteria, pues ya van a tener un sitio de unión a ese neutrófilo. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí más o menos? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, señora. Bueno. Entonces, siempre hago pues esta analogía que las opsoninas C3B y C5A actúan como una especie de jarabe o como una especie de aderezo para que esos neutrófilos lleguen. Entonces, aquí más o menos como la miel que se utiliza en los pancakes, así hace que el neutrófilo se acerque, digamos que se sienta atraído por ese marcaje, por esas opsoninas y él pueda fagocitarlos. ¿Listo? Entonces, este digamos que es como lo que les puede ayudar de pronto a recordarlo. Y posterior a ese marcaje, entonces ya cuando la bacteria tiene esa opsonina en su superficie, el neutrófilo ya puede llegar y puede unirse a ese receptor. ¿Listo? Entonces, el neutrófilo después del marcaje, bueno, este de aquí arriba era un neutrófilo, sino que me quedó medio raro, y la de aquí abajo es la bacteria. ¿Listo? Entonces, ya posterior a la llegada de las opsoninas, a esa neutralización y a ese marcaje, el neutrófilo ya se puede acercar. ¿Listo? Entonces, este sería el primer paso en todo ese proceso. El neutrófilo se adhiere a la bacteria invasora y posterior a esa adhesión, entonces, ya se pueden desencadenar otros procesos. ¿Listo? Ya el neutrófilo, habiendo entrado en contacto directo con la bacteria, ya puede tomar otras acciones. Entonces, fíjense aquí en este diagrama, ya ahorita me alejo para poder hacer mis garabatos, entonces, fíjense aquí de cerquita está la bacteria, representada en este color como verde grisáceo, y estas verdes pequeñitas, más intensas, representan a las opsoninas. El neutrófilo en su superficie tiene justamente los receptores, como les decía en la diapositiva anterior, tiene los receptores para esas opsoninas. Esos receptores, entonces, son los que permiten que se una estrechamente con la bacteria. Entonces, fíjense que aquí para que se dé esta unión, va a requerir sí o sí de la opsonización, ese proceso en el que las opsoninas recubren a la bacteria. Se llama opsonización, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, cuando ya se da esa unión inicial, resulta que todas esas opsoninas no solamente se van a unir en un punto y ya, no. Fíjense que el neutrófilo empieza a sacar una especie de brazos, una especie de bracitos o de prolongaciones que se llaman pseudópodos, ¿sí? Son como una especie de paticas que saca ese neutrófilo y esas prolongaciones que salen del citoplasma del neutrófilo, pues todas están recubiertas por los receptores de opsoninas. Lo que ocurre aquí entonces es que esos bracitos van, digamos que uniéndose a toda la superficie bacteriana gracias a esas opsoninas, ¿listo? Entonces, los pseudópodos rodean a la bacteria gracias a esa unión de receptores de opsoninas y opsoninas. Ya posteriormente, el neutrófilo, entonces, ya no solo, digamos que, llegó a los pseudópodos, sino que ya la bacteria es totalmente interiorizada. Entonces, básicamente, esos bracitos, esos pseudópodos, ya se unen y forman una estructura que ya vamos a ver más en la siguiente diapositiva que se llama el fagosoma. Acuérdense que por allá cuando hablamos del diagrama, les mostré el diagrama del neutrófilo donde salían los gránulos, allí también aparecían los fagosomas. Los fagosomas, entonces, son, digamos que es esa cavidad, esa pequeña vacuola que se forma y que contiene a la bacteria. ¿Listo? Entonces, allí en el interior está la bacteria, el interior de ese fagosoma, gracias a la unión de todos los receptores para opsoninas y las opsoninas que estaban recubriendo las bacterias. ¿Listo? ¿Claras hasta aquí? Profe, disculpa, ¿será que podrías repetir los tres pasos? Lo que pasa es que hubo un momento donde se cortó la llamada y me quedé sin saber. Ok, vale. Entonces, habíamos hablado que había un proceso de opsonización donde la C3B y la C5A perdón, actuaban como una especie de aderezo, entonces, marcaban, recubrían a la bacteria para que el neutrófilo pudiera detectarla, ¿cierto? Para que él dijera, esto es para mí, esto me lo puedo ingerir, lo puedo destruir, lo puedo fagocitar, ¿cierto? Entonces, primero se da el proceso de opsonización, después se da una adhesión inicial, que fue hasta donde llegamos en esta diapositiva, ¿cierto? Esa sería la adhesión inicial. Después empieza el proceso de ingestión, entonces recordemos que partimos de una zona donde ya hay adhesión, entonces, ¿por qué se da la adhesión? Como les dije, en la superficie del neutrófilo hay receptores de opsoninas y en la superficie de la bacteria hay opsoninas. ¿Eso a qué ayuda? A que el neutrófilo se pueda adherir por completo o pueda, digamos que, llevar a la unión de esos pseudópodos y abrazar completamente a esa bacteria, ¿listo? Entonces, gracias a la unión de estos receptores, pues se van formando estas prolongaciones del citoplasma del neutrófilo, que son llamados pseudópodos, son una especie de brazos o de bracitos que les decía hace un rato, que se van a ir uniendo a la bacteria hasta, finalmente, unirse y formar, pues digamos que, esa estructura llamada fagosoma que es donde está contenida la bacteria inicialmente. Entonces, forman una especie de vesícula, es decir, la bacteria no queda libre en el citoplasma, aunque hay bacterias y ya ustedes lo verán a lo largo del semestre, hay bacterias que no permiten que se forme esta estructura que es el fagosoma, entonces son bacterias que tienen diferentes factores de virulencia que no permiten ese proceso de fagocitosis, pero en condiciones generales, digamos que con la mayoría de bacterias, este proceso puede funcionar de manera eficiente. bueno, entonces, ¿sí quedó claro hasta aquí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces aquí lo que veríamos sería ya el fagosoma, donde está contenida esa bacteria. Ahora, resulta que ese fagosoma, pues, bueno, oye, como les dije, entonces, es esa vesícula o esa vacuola donde se encuentra contenida la bacteria. Ahora, posterior a esto, resulta que esos gránulos que estaban allí o que sabemos que contiene el neutrófilo, todos esos gránulos se van a empezar a adherir al fagosoma, ¿sí? Recordemos que esos gránulos en su fagosoma tenían, ¿qué? Esos gránulos que tienen en su interior. ¿Enzimas? Enzimas, muchas enzimas, entonces, dijimos hidrolasas, colagenasas, proteasas, también tenía mieloperoxidasa, que es una que actúa de manera contundente, ya ahorita les muestro. Entonces, resulta que a ese fagosoma, que sería esa vacuola inicial en donde estaba contenida la bacteria, se van a unir los gránulos lisosomales o los gránulos contenidos dentro del neutrófilo. Entonces, fíjense que aquí, bueno, están representados de este color, ellos se van a adherir al fagosoma y esta estructura es llamada como fagolisosoma, por aquí aparece, sí. Entonces, inicialmente, pues bueno, ellos se van a unir al fagosoma, se forma el fagolisosoma, que es la fusión de todos esos gránulos lisosomales, que son esos mismos primarios y secundarios que les mencioné hace un rato. ellos se van a unir y cuando están allí unidos al fagolisosoma, pues van a empezar a liberar todas esas enzimas que tenían en su interior. Entonces, más o menos, está encerrada la bacteria, ellos liberan todo su contenido, está encerrada, digo entre comillas, está contenida dentro de esa bacola y allí es donde todos esos gránulos empiezan a liberar esa carga enzimática. ¿Listo? ¿Qué hacen todas esas enzimas? Entonces, bueno, aquí, observación, dice enzimas digestivas, esta es una imagen que tomé de internet, dice enzimas digestivas, sin embargo, pues no son propiamente digestivas, son enzimas capaces pues de eliminar o no, para que no lo confundan de pronto con otras enzimas ya digestivas a nivel sistémico. Son enzimas que, bueno, son proteasas, son las mismas, los mismos lisos, lisosimas, perdón, que, pues van a contribuir a la degradación de la bacteria. Entonces, la bacteria estando allí en esa vacuola con esa alta carga enzimática pues tiene muy bajos chances o casi que nulos chances de sobrevivir. Ella va a morir y va a ser destruida gracias a la acción de los neutrófilos, gracias a la formación del fago lisosoma. Entonces, bueno, lo que les decía hace un momentico, aquí, bueno, las enzimas digestivas van a degradar y a destruir la bacteria, entonces van a liberarse, van a atacar directamente a la bacteria y este proceso que aparece aquí, bueno, que lo encerré así en punticos, es lo que se llama como explosión respiratoria, que ya veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, esa explosión respiratoria como les mencioné inicialmente cuando les mencioné ese término, requiere de altas cantidades de oxígeno, entonces, ese proceso pues digamos que hace que la respiración celular sea, digamos que muy demandante, en este caso del neutrófilo y todas esas moléculas de oxígeno pues van a llegar a oxidar y a producir un proceso de oxidación, a llevar a un proceso perdón, de oxidación muy severo, además de toda la carga de enzimas, de lisocimas, de ruptura de la pared bacteriana, etcétera, todo eso pues va a contribuir a la destrucción de esas bacterias. Entonces, fíjense que la acción del neutrófilo es crítica porque es él el primero que va a tratar de destruir a ese agente que está amenazando la integridad del organismo. Entonces, después de este proceso que es la explosión respiratoria, que ya veremos un poquito más en detalle, después de este proceso el fagolisosoma, que ya sabemos que es la unión del fagosoma con esos gránulos lisosomales, entonces, después de esa destrucción de la bacteria, nada va a salir al interior de la célula. Fíjense que el fagolisosoma sigue allí, entonces, sigue formada esa vacuola al interior de la célula, nunca el contenido que fue fagocitado, que fue destruido, sale al interior del neutrófilo. Él se mantiene todo el tiempo dentro de esa vacuola. Ahora, posteriormente, ¿qué va a ser el... Opa, perdón, esa línea se me salió. Entonces, ¿qué va a ser después el neutrófilo? Él va a ser exocitosis de lo que digirió. Entonces, fíjense que acá les muestro, hace exocitosis de los restos de la bacteria y ya, él quedó en su interior limpio, por decirlo así. Entonces, lo que hace el neutrófilo es que libera los restos bacterianos y además libera toda esa carga enzimática que él tenía en su interior. Entonces, de aquí algo que ustedes seguramente verán mejor ya en patología general y es que cuando hay un proceso inflamatorio y se liberan todas estas enzimas hacia el espacio extracelular, pues todas estas enzimas y estos radicales de oxígeno, todas estas moléculas altamente oxidativas van a generar daños en el tejido circundante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos o cuando tenemos un proceso inicial de enfermedad o de inflamación, entonces hay fiebre o hay algún trauma muy severo, por ejemplo, ¿a ustedes les han recomendado algún antiinflamatorio? ¿Que tomen algún antiinflamatorio? ¿Nunca? A mí sí, profe, pero no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero hay antiinflamatorios, ¿cierto? Resulta que lo que hacen los antiinflamatorios justamente es regular, bueno, como su nombre lo dice, regular esa inflamación, ¿pero por qué? Porque resulta que cuando hay una inflamación muy severa y por ejemplo si está asociada a una bacteria, el neutrófilo hace esa acción de fagocitosis y va a liberar de manera continua, aunque sabemos que el neutrófilo tiene una función de fagocitosis corta, pero también están los macrófagos que hacen esto mismo, ¿qué pasa con estas sustancias que se liberan? Pues van a dañar como les dije la matriz extracelular y eso va a amplificar más y más y más la respuesta inflamatoria, entonces la inflamación es buena porque puede destruir al antígeno, pero la inflamación también genera efectos colaterales, también puede causar daños al tejido que lo rodea, ¿listo? Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo cómo, digamos, algunos fármacos y bueno, ya ustedes lo verán en farmacología, en medicina y terapéutica y van a ver que la acción antiinflamatoria es importante, ¿por qué? Porque la inflamación misma puede generar daños al tejido propio, ¿listo? Entonces aquí, bueno, digamos que más como comentario extra y para que ustedes tengan en cuenta que listo, el neutrófilo votó lo que destruyó, votó los restos bacterianos, pero también hizo exocitosis de esas enzimas y de esas moléculas oxidativas, entonces esto genera daños adyacentes al sitio en el cual se dio ese proceso de phagocitosis, ¿listo? Entonces aquí en resumen ya les pongo este texto que tal vez les pueda ayudar un poquito, entonces recordemos que, bueno, primero se debe dar un proceso de quimiotaxis, es decir, que se atraigan estas células proinflamatorias, entonces aquí en este caso la bacteria sería esta que aparece aquí a la izquierda, moradita, entonces, la misma presencia de la bacteria, acuérdense que puede estimular la activación de las células sentinela, entonces sea macrófago, sea célula dendrítica, y esto va a llevar a que se atraigan células proinflamatorias o a células que puedan hacer algo, por decirlo así, en contra de esa bacteria, ¿listo? Entonces, primero vamos a requerir de un proceso de quimiotaxis. Aquí, entonces, por otro lado, recordemos que va a ser necesaria, bueno, la activación que puede darse, acuérdense, cuando se activan las células dendríticas, ya sea, bueno, por patrones asociados a patógenos o PAMs, se liberan o se inicia la producción de sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral. También participan otras moléculas del complemento como el C5A, que también les dije que hacía parte de las opsoninas, y el C3B, ¿no? Entonces, C3B y C5A son principalmente las que actúan como complemento. Bueno, también entonces, la liberación de elastas, de defensinas, de oxidantes y más factor de necrosis tumoral va a traer más neutrófilos. Entonces, acuérdense lo que les dije. Llegó el neutrófilo, por aquí en un garabatico les dibujé, llegó el neutrófilo y él también va a producir una señal para atraer a otras células, ¿cierto? Entonces, esa misma llegada de un neutrófilo ya hace que se atraigan más y más neutrófilos al sitio de la inflamación. Entonces, esto gracias a C5A y a C3B, en una me faltó la una, en otra me faltó la otra, entonces aquí es C3B también, participan como obsoninas, recuerden, ¿listo? Entonces, ellas van a hacer además una acción de quimiotaxis, entonces van a traer células al sitio de la inflamación y esto ya posteriormente entonces va a pues ayudar a que más células hagan todo este proceso de adherencia, entonces ya habiendo marcaje de gran cantidad de bacterias, ¿qué va a pasar? pues el neutrófilo se puede adherir más fácilmente, entonces va a haber primero opsonización, recordemos que la opsonización sería ese paso inicial para neutralizar las cargas y que el neutrófilo se pueda adherir, ¿listo? Entonces aquí lo puse como entre comillas salsa o aderezo para que el neutrófilo se pueda adherir directamente a la bacteria. Ya después entonces que él se adhiere, dijimos que salen esos pseudópodos o que también son descritos como la melipodios, entonces son esas prolongaciones del citoplasma del neutrófilo que lo que van a hacer es abrazar a la bacteria, bueno, capturarla ya como tal gracias a esa formación, perdón, a esa unión de los receptores de opsoninas y las opsoninas y esto va a dar lugar a la formación del pagosoma, entonces cuando ya acuérdense que la bacteria queda capturada en una vacuola al interior del citoplasma del neutrófilo, entonces ese sería el pagosoma cuando ya se da la ingestión como tal de esa bacteria. Ya posteriormente entonces se da el proceso de destrucción, la destrucción recuerden se da gracias a la formación del pagolisosoma, entonces acuérdense que al pagosoma se le unen todos los gránulos lisosomales o esos gránulos primarios y gránulos secundarios y esto pues va a llevar a que al liberar todas esas enzimas al interior del pagosoma la bacteria o el antígeno pueda ser destruida, ¿listo? Entonces lo que les decía todo ese proceso de uso del oxígeno o de respiración entre comillas, pues sí, de respiración celular, va a llevar a que las demandas de oxígeno sean 100 veces mayores a las demandas habituales, entonces de ahí pues que el neutrófilo pues tenga que digamos que intensificar todos esos procesos de respiración. Listo, bueno, entonces el que les mencionaba, bueno, este digamos estas dos diapositivas le sirven aquí un poquito como resumen de esos cuatro pasos que ya vimos y aquí entonces ya la explosión respiratoria que fue la que les encerré en esa línea apunteada en uno de los diagramas, entonces la explosión respiratoria como les dije requiere grandes cantidades de oxígeno y esto ayuda pues a que se destruya más fácilmente la bacteria. Entonces aquí vemos más de cerquita, este es más o menos el proceso que ya les mencioné, entonces la vacuola fagocítica sería ese fagolisosoma que mencionamos, entonces donde llegan los gránulos se unen al fagolisosoma y esos gránulos liberan toda su carga enzimática y pues van a contribuir al proceso de estallido respiratorio junto con la mieloperoxidasa. Listo, entonces fíjense que aquí en esta reacción vemos oxígeno, 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 entonces hay peroxido de oxígeno, peroxido de hidrógeno, perdón, y digamos que todas esas sustancias hipoclorito, todo lo que se produce dentro de ese proceso de respiración, de explosión respiratoria, va a destruir a esa bacteria. Listo, entonces se producen sustancias tan irritantes como el mismo hipoclorito, como el peróxido que nosotros conocemos, se produce al interior de esa vesícula o de ese pago lisosoma. Entonces, esos materiales, esas moléculas todas, pues van a contribuir a la destrucción de la bacteria. Entonces, la mieloperoxidasa es la que va a ayudar a que se produzcan esos aniones superóxidos que tienen una acción bactericida, es decir, van a ayudar básicamente a destruir a la célula. ¿Listo? Este sería, entonces, digamos que el proceso ya final de la acción del neutrófilo, destruir por completo a la bacteria gracias a ese proceso de explosión respiratoria que se da en gran parte, bueno, ya sabemos que actúan las enzimas, pero también el proceso de oxidación que ya es, digamos que el final de esta phagocitosis se da gracias a la enzima mieloperoxidasa. ¿Listo? Entonces, ella lo que hace, pues es iniciar un proceso de oxidación severo al interior de la bacola o del phagolizoso. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno. Entonces, aquí recordemos que todos esos gránulos pues tienen una acción bien importante en cuanto a la destrucción de la bacteria, entonces algunas pues ya enzimas como tal, las tazas, hidrolasas, también les mostré anteriormente las colagenasas, las lisos, lisosimas, que contribuyen pues a la destrucción de la pared bacteriana y pues las mieloperoxidasas que ya sabemos que participan en ese estallido respiratorio. bueno, entonces aquí es donde vamos a pasar, permítanme un segundito, pasamos a, bueno, esperen, acabo aquí esto, perdón un momento chicos, pasamos al video, ¿ya volvieron a ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, vale. Bueno, entonces, como les dije, dime. Qué pena, tengo una pregunta, cuando el fagolizoso más expulsado con los restos de la bacteria, esos restos bacterianos, profe, digamos que quedan circulando o se, digamos que se secreta por algún sistema de expulsión? Ok. Cuando esto ocurre, entonces, bueno, acuérdense que yo les dije, los primeros que actúan son los neutrófilos, ¿no? Los primeritos que llegan. Después que los neutrófilos hacen ese proceso, resulta que allí el macrófago llega después, digamos que a recoger ese reguero que quedó después de la destrucción. Entonces, después de eso, ¿qué ocurre? El macrófago puede llegar y fagocitar esos restos o eso que fue eliminado por parte del neutrófilo, ¿listo? Entonces, una de las vías más comunes de eliminación de esos restos para que no queden, digamos que causando irritación o lesión allí en la matriz extracelular, es que llegue el macrófago y el macrófago pues destruya o fagocite esos restos o eso que ya ha sido fagocitado previamente. Entonces, esa es una de las formas que es la más común. Y el macrófago posteriormente va a ayudar a la disposición final de esos restos bacterianos, entonces la mayoría son tan degradados que pueden ser eliminados, bueno, ya sea por vía hepática o también por vía respiratoria, eso lo veremos más adelante también, cómo se dispone finalmente al antígeno ya fagocitado y degradado. Pero las vías más comunes de eliminación, entonces primero el macrófago llega, fagocita todos esos restos o todos esos residuos que quedaron en el sitio de la inflamación después del neutrófilo y posteriormente los macrófagos pues viajan hacia pulmón, entonces muchos de estos pueden ser eliminados durante el proceso de respiración normal de intercambio gaseoso y otros pueden ser eliminados mediante vía hepática, pueden entonces ser degradados allí y salir ya después por la secreción biliar hacia el tracto digestivo, entonces esa es otra de las formas por las cuales se elimina. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces aquí puse los macrófagos nuevamente, acuérdense que se los puse allá adelante como células dendríticas, también se los pongo aquí dentro de este proceso de fagocitosis y como les decía, bueno, a raíz de la pregunta de su compañero, el neutrófilo es el primero que va a hacer la fagocitosis, sí, pero los macrófagos van a llegar despuesito, entonces los macrófagos ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ellos tienen una respuesta en este caso un poco más lenta, esa respuesta lenta entonces no quiere decir que sea menos eficiente, no, ellos tienen una respuesta que se puede prolongar por muchísimo tiempo a pesar de ser lenta, entonces a pesar que se demoran un poquito más en llegar, ellos tienen la capacidad de realizar fagocitosis repetidas, acuérdense que yo les dije los neutrófilos más o menos unas 12 máximo, así pero extremo, 48 horas, ya muy pocos macrófagos sobrevivirían, en las 12 horas digamos que se alcanzaría ese pico, 24 todavía todavía predominarían poblaciones de neutrófilos pero ya después de esas 24 horas serán los macrófagos los que empiecen a predominar, ¿listo? ¿por qué? porque el neutrófilo hace su fagocitosis y tiene un ciclo de vida corto, ellos mueren rápidamente, mientras que los macrófagos pueden durar mucho más tiempo realizando fagocitosis, incluso los macrófagos mismos fagocitan a los neutrófilos que ya terminaron o que ya digamos cumplieron ese ciclo de vida y bueno, ¿cómo actúan los macrófagos? cuando hablamos de la acción de fagocitosis porque yo ya les dije cómo actuaban en la acción de células centineles, entonces cuando ellos están ya hablando del proceso o cuando estamos hablando pues del proceso de inflamación el agente que puede ingresar como ya sabemos por vía hematógena o que puede ingresar por una herida ese agente entonces va a alertar al macrófago que estaba en reposo ¿cierto? entonces acuérdense que yo les dije monocito es lo mismo que macrófago solo que el monocito va a estar o va a ser mejor el macrófago en reposo cuando el monocito es alertado entonces este va a ser un macrófago inflamatorio el macrófago inflamatorio entonces ¿qué es lo que hace o qué lo diferencia al monocito? el monocito digamos que está circulante está monitoreando en el torrente sanguíneo pero el macrófago inflamatorio ya va a tener una acción de producción enzimática entonces él ya va a empezar a ser capaz de producir esas enzimas lisosomales esos gránulos que les mostré al igual en los polimorfos nucleares y eso les va a permitir a él poder hacer fagocitosis y destruir a los antígenos ¿listo? entonces el macrófago tiene una forma de actuar que aunque es un poco más demorada es muy similar a la del neutrófilo entonces el proceso de adhesión el proceso de rodamiento es muy similar a lo que ocurre con el macrófago ¿listo? entonces aquí si no me detengo en todo ese proceso igual hay pseudópodos igual lo interioriza y algo particular del macrófago es que en él la liberación de esas enzimas y de todos esos de todas esas moléculas de oxígeno no necesariamente requiere la formación de un fagolisosoma ¿listo? ellos no necesariamente requieren este fagolisosoma el macrófago es muy resistente a todas esas enzimas entonces eso también lo hace capaz de realizar fagocitosis repetidas entonces una vez el macrófago es activado pues él produce todas esas enzimas es capaz de realizar fagocitosis es estimulado igual activado por los receptores de membrana igual de de oxoninas y posterior a esto entonces además el macrófago va a ser capaz de producir interferones o de producir diferentes citoquinas que ya vamos a ver más adelantico y pues diferentes bueno diferentes moléculas como los productos bacterianos también lo pueden activar ¿listo? entonces una vez hay un macrófago inflamatorio entonces ya se le dio la señal de alerta digamos que se prepara entonces el macrófago inflamatorio prepara todo su su arsenal de armas y posteriormente cuando se expone alguna citoquina que puede ser una alarmina o algún producto bacteriano ya el macrófago inflamatorio se va a activar ¿listo? entonces ya no solo va a estar preparado sino que ya va a estar listo para actuar aquí entonces pongo esta parte de macrófago células epitelioides entonces digamos que hasta aquí llegaríamos con la inflamación digamos esa respuesta innata o esa respuesta aguda y cuando ya la inflamación se hace crónica o dura mucho más tiempo el macrófago será la célula que persista en la fagocitosis los neutrófilos se van a esfumar ya no van a actuar más y los que van a estar haciendo fagocitosis en caso de que la bacteria permanezca serán los macrófagos ¿listo? entonces importantísimo tenerlo en cuenta el macrófago llega llega un poquito más tarde hace fagocitosis prolongada de manera que puede permanecer dentro del sitio de la inflamación por mucho más tiempo incluso años los macrófagos pueden permanecer haciendo fagocitosis entonces aquí bueno puse les puse algunas de las enzimas y de las moléculas que participan dentro de la respuesta inmune innata entonces ya ahorita en el video pues vamos a ver otras moléculas otras tal vez les mencionen algunas de estas mismas que aparecen acá entonces hay enzimas líticas dentro de las cuales pues se encuentran varias que ya les mencioné como las elastasas están las proteasas que también ya les había mencionado lisocimas hidrolasas la catepsina las mieloperoxidasas que también ya les había mencionado y pues básicamente estas enzimas digamos que pueden actuar contra gran cantidad de bacterias pero pues las gran negativas como sabemos pues tienen una pared mucho más resistente y esto pues digamos que hace que la fagocitosis o que la misma acción de las enzimas no sea tan eficiente contra esas bacterias gran negativas encontramos también una serie de péptidos como las defensinas entonces todos estos pues hacen parte de los gránulos que se encuentran dentro de esos fagocitos como los neutrófilos y como los macrófilos entonces enzimas líticas péptidos dentro de los péptidos entonces encontramos defensinas granulicinas serprocidinas que son otras sin embargo pues no nos vamos a detener aquí más para que entendamos la función general de todas esas enzimas y de todos esos gránulos que se encuentran allí al interior de las células también entonces encontramos lisocimas que ya les había mencionado entonces ellos rompen uniones entre los ácidos que conforman la pared bacteriana entonces ayudan a la destrucción de péptidos glucanos en bacterias granpositivas y estas lisocimas acuérdense que yo les dije que las encontrábamos en saliva también pues las podemos encontrar en otros tipos de fluidos entonces en el sudor también las podemos encontrar en moco las podemos encontrar moco digestivo moco del tracto respiratorio pero en los sitios donde no las vamos a encontrar es en el líquido cefalorraquidio y en la orina listo las lisocimas no las encontramos allí también hay otras moléculas que actúan como antimicrobianas entonces incluimos las lectinas entonces las lectinas que hacen ellas se unen a carbohidratos que se encuentran en la pared bacteriana y esto pues facilita todo el proceso de destrucción de la bacteria encontramos también la proteína C-reactiva y el amiloide pesérico que ya lo veremos en una de las lecturas encontramos la liberación de otras proteínas de fase aguda las lectinas hacen parte de esas proteínas de fase aguda que activan el sistema de complemento y estimulan a los leucocitos es decir a todas las células de la línea de defensa las lectinas entonces particularmente hay una de ellas que son las lectinas de unión a manosa entonces las manosas se pueden encontrar en la superficie bacteriana y esto pues puede ayudar a degradar más fácilmente al antígeno es una de las formas de activación del complemento que ya veremos más adelante encontramos la transferrina básicamente esta es la proteína de unión al hierro que ya les había mencionado entonces ella compite por el hierro con las bacterias y eso hace que el metabolismo de la bacteria entonces que toda la función de digestión digamos que de alimentación de la bacteria pues se vea alterada entonces eso hace que disminuya la actividad enzimática y la actividad catalítica de la bacteria entonces hace que pierda capacidad de ataque citoquinas entonces bueno ya dedicaremos un capítulo especial a las citoquinas ellas pues en general pueden tener acción proinflamatoria o una acción que regule el proceso inflamatorio y ellas están estimuladas por ejemplo por la presencia de lipopolisacarios las citoquinas se liberan en una gran cantidad de sustancia de situaciones perdón e incluyen varios tipos diferentes entonces las citoquinas hacen parte de la respuesta inmune innata para que ya lo vayan teniendo presente y el sistema de complemento entonces que les dije que una de las formas de activación del sistema de complemento era la de las lectinas de unión amanosa entonces lo veremos más adelante el sistema de complemento que ya les he ido mencionando con el C3B el C5A son una serie de proteínas y de enzimas que actúan dentro de la respuesta inmune innata y que enlazan tanto respuesta inmune innata como respuesta inmune adaptativa ¿listo? entonces aquí en estas dos últimas diapositivas quise ponerles las diferentes moléculas que actúan como antimicrobianas dentro de esta respuesta inmune innata ¿listo? ¿claro eso hasta aquí? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿todo claro? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿ninguna pregunta? ¿todo claro? bueno pues vamos a ver un video ahora sí permítanme un segundo entonces para aquí bueno entonces voy a iniciar una reunión en Google Meet permítanme un segundito listo voy a iniciar una reunión en Google Meet ya les copio aquí el link para que ustedes ingresen y aquí sí les puedo compartir el video con audio ¿listo? vale vale ya se los envío aquí listo entonces yo ya estoy allá yo ya estoy ahí en la reunión no creé reunión porque como es pues estamos todos aquí los de la clase entonces ah bueno idealmente porfa no olviden tratar de ingresar siempre con su correo claro que acá como todos me aparecen como externos profe me puedes enviar la invitación no sé por el correo porque como no estoy en la clase no me aparece el chat como así todavía no apareces no mira que no profe que será que cosa tan rara porque bueno yo misma te mostré ¿no? sí no y cuando te pedí el link pensé que me iba a dar la opción de pues unirme al equipo porque así me pasó con la profesora Susana pero no mira que no espérate ya estoy aquí sino que me toca Laura Cecilia ¿sí? sí profe listo dame un segundo que estoy aquí admitiendo a todos al otro lado ya te lo envío acá al chat bueno tú me has escrito al chat ¿cierto? no, no me sales no no porque a mí no me aparece aquí la opción Laura Cecilia Arias me sale el código que termina en 66 o el que termina en 28 ¿a cuál de los dos? el de 66 profe listo ya te lo envío al chat de acá profe yo tampoco estoy en el equipo aún ¿quién? ¿dónde? Axel ¿por qué no me habías dicho? ¿quién? que Axel es que yo la semana pasada entre clase normal pero hoy fui a entrar y no me aparecía el equipo ah ok listo entonces yo te agrego ahorita al final ya te envié el enlace de la reunión gracias listo no profe yo creo que es más fácil que no me lo compartas el correo porque no por aquí no me abre el chat no te abre dime tu correo de gmail y te invito acá 1-04-11 1-04-11 20-10-66 no puedo espérame que cada vez que ingresa alguien es el mismo de acá cierto ah profe no ya enviaron el link por el grupo me va a meter por ahí pero si es el mismo de la universidad ah listo entonces ya no te lo tengo que enviar ¿sí? no 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 profe perfecto ya están todos ya todos lograron entrar bueno por aquí tengo Kevin ¿alguno de los que está aquí en Teams no ha logrado entrar? o todos ya entraron ¿alú? chicos yo todavía estoy en ¿estás en qué? pero no me sales si quieres sal sal de ahí y vuelve a intentar ingresar no sé si es que de pronto como no le doy de una aceptar bueno Axel ¿pudiste? Andrés Felipe Cristian Cristian Camilo Cristian David ¿sí? entonces si ya ingresaron ya en Google Meet ya pueden ir saliendo de aquí con eso yo sé quienes tienen problema de pronto de ingresar listo muchas gracias vale profe listo ya nos vemos allá Andrés Felipe Ramírez Axel bueno ya están saliendo la mayoría Nicole ¿lo lograste? ¿lo lograste? no profe todavía no me deja entrar está lento ok ya listo bueno creo que ya casi están todos bueno Axel Axel ya te vi al otro lado Nicole Raquel Sergio Valerie Wendy ¿lo lograron? Valerie Sergio si listo entonces si ya si ya lograron ingresar porfa salgan de aquí con eso yo sé quienes no han podido Valerie Nicole y Laura yo todavía estoy intentando profe pero ¿qué te dice acaso? no profe es que se queda cargando me dice como que está preparando la invitación o sea como que todavía no te llega a ti para que me aceptes ah entonces sal y vuelvo a ingresar porque aquí no me apareces ¿sí? Valerie Valerie ¿está por ahí? Valerie como que no está Laura Vanessa ¿no? ¿no están? ¿no están en clase? ahí casi que no puedo prender ese micrófono ok ¿Laura ¿pudiste entrar? sí profe listo entonces si quieres porfa sal de aquí con eso ya yo sé quienes no han podido Nicol ¿lo lograste? no me ha salido nada profe me sigue saliendo lo de que está preparando la la llamada o sea como que todavía tampoco te ha llegado que me aceptes no sé te voy a enviar la invitación ¿vale? directamente al correo ¿y Valerie? ¿Valerie no está? listo entonces creo que ya puedo terminar aquí ¿Valerie Nicol recibiste el correo? profe ya estoy abriendo ¿no?